El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social fue el escenario de la Gala de la Discapacidad, donde los colectivos que integran el Consejo Local de Autonomía Personal han reivindicado una sociedad más justa, con las mismas oportunidades para todas las personas. El objetivo de la gala fue reconocer la labor de instituciones y personas que constituyen un ejemplo de integración y superación personal en la ciudad. Es hermoso que seamos capaces una vez al año de reunirnos, de reconocer y, entre todo, de poner en valor esa diversidad, esa integración y, sobre todo, que Huelva tiene que ser una ciudad inclusiva y que en el futuro de Huelva todos estamos llamados a construirlo. Iván Garzón, como alcalde infantil, ha demostrado que sus dificultades no han sido freno para cumplir de manera ejemplar con sus funciones. Patricia Pacheco es diplomada en Relaciones Laborales y funcionaria de carrera con discapacidad auditiva. Antonio Chávez es un ejemplo de superación porque ha vencido un traumatismo craneoencefálico para dedicarse a su pasión, la música, trabajando como editor de programas radiofónicos. Pone que, de verdad, hay gente que, aunque tenga problemas, se puede superar todo. Solo hay que tener optimismo. Roberto Vidal destaca por el trabajo que desarrolla desde la directiva de FEAFES Huelva para la defensa de los derechos y recursos de las personas con enfermedad mental, mientras que la empresa Antonete es un ejemplo de integración e inserción laboral de enfermos mentales. Además de los premios y reconocimientos, la gala concluyó con numerosas actuaciones. Muchas gracias, muchas gracias.